...en el fondo se encienden los semáforos, cuando se apague va a dar inicio a la apertura 2017 del turismo libre, buen movimiento de Felipe, de Tobliani, también de Mariana que viene muy bien, a ver por dentro si fue de la piedra, porque Reynieri, a ver si es al mismo segundo a ver si genera una manura, no, Mariana totalmente confirmado, Reynieri tercero en el cuarto lugar Mauricio J. Monat, totalmente confirmado, Felipe, pero mira Mariana Reynieri viene con intenciones, Mariana viene con intenciones también de un clase 2 en el futuro, también del superturismo, de ser compañero de equipo con Gabriel Beltrán son las intenciones, podríamos decir como intenciones buenas que tiene también de avanzar en la carrera Luis Alejandro de Luca, Gastón Laceró también Luis Alejandro de Luca, de la mano técnica de Ramiro Moreira, allá adelante ahí viene, dominando en la carrera Felipe Dobliani, Andrés Mariana, Jorge Reynieri, Mauricio J. Monat será linda la carrera del turismo libre, Mario, por lo menos los primeros metros nos ha mostrado que muy entretenido la gota de agua, la histórica gota de agua llegando ahí, en el final, tanto Dobliani, Mariana, Reynieri, J. Monat, la toma aérea y ahora, desde todos los ángulos, porque un día no se pierde absolutamente nada en esta partura y también a lo largo de la temporada 2017 con sábado y domingo de automaulismo nacional, o sea, a la recta yendo al sector del Paraguay a la curva Gonzalo Rodríguez ahí lo tenemos, abrazadito la cuarta, ahí viene Reynieri que tiene las intenciones también, el cauto bárbaro, me parece que viene Reynieri que rompió su plan de impulsor al día viernes y que está revirtiendo lo que un fin de semana que comenzaba de manera complicada Mariana, ¿qué quiere? Dobliani que les contiene Reynieri que también te muestra sus intenciones en el ingreso en ese rápido, Mariano Rosa, que se vaya afuera el auto de Federico Nozito Sí, ¿qué iba a decir? Largó bien Felipe Dobliani porque no tiene una presión bárbara Mariana porque también largó bien, es más, en dos o tres oportunidades en esta primera vuelta ha tenido que levantar para no tocarlo a Dobliani, que no tiene, por lo menos en este comienzo de carrera ese ritmo que sirvió en la clasificación pero claro, hay que esperar que todo esté en condiciones, ¿no? tal vez está tomando todo con calma hasta que el auto llegue a la temperatura óptima de todos sus elementos y empezar a acelerarlo ¿es la oportunidad para Mariana? Sí ¿es la oportunidad para Reynieri? Sí el que avanza en la carrera también es Luis Alejandro De Luca vamos a ingresar en el primer equipo de 12 de Turismo Libre Dobliani, Mariana, Reynieri totalmente confirmados Mauricio Jai Moral, Raúl, Dobliani, Pablo, Camacho Luis Alejandro De Luca ya está en el octavo lugar Daniel De Luca, Juan Pablo, Gallietti, Gastón Laserio y Ricardo Misal que fue el que más se retrasó y el que más se perdió en esta primera vuelta y en este primer giro esa es la imagen del piloto de Barraca Las Piedras ahí está Jorge Reynieri mientras allá adelante Felipe Dolleri que quiere hacer una diferencia que ya le hizo prácticamente tres décimas Andrés Mariara quedó en las primeros maestros en los primeros compases, Mario, se ha mostrado sumamente incisivo al igual que el de Las Piedras, Jorge Reynieri le están sacando, esto ofrece una diferencia a un Mauricio Kei Moral que fue de las gratas revelaciones como me gusta esa camarita ahí en el sector de la Cota de Agua histórica ahí pasa Doviani, Mariara, Reynieri y el Monata ahora porque el aire en el sector de la histórica Cota de Agua Sí, un par de errores adentro de la zona nueva lo alejaron un poquitito a Mariara del paragolte de Felipe Doviani y desconcentró también a Reynieri que no pudo encontrar la manera de superarlo a Mariara eso le da un aire a Felipe Doviani en el momento que más lo necesitaba pero estoy convencido de que Mariara y Reynieri pueden volver al ataque el récord de vuelta ahora va a parecer el típico récord de vuelta en el tiro número 12 estamos con el primo libre ahí está Mauricio J. Monado luchando contra Augusto Criani también el auto número 8 el piloto de auto juntas también viene Federico Nocito Luis Alejandro de Luca ahí está el de las piedras Jorge Reynieri también con el auto realmente impecable lindo de luz lindo estética también de Felipe Doviani ahí adelante y funcionando de mejor manera tuvo una muy buena temporada o una parte de una buena temporada 2017 Felipe Doviani que luego le llegó a concretar y a plasmar y con victoria también dentro de este turismo libre que va y que arranca esta temporada 2017 ya está el ataque nuevamente a Mariara le pudo un poquitito más a Jorge Reynieri entrar en el ritmo de los dos de adelante pero puede definir la carrera también estamos en el segundo giro minuto 51 segundos 7.000 para Andrés Mariara que se queda con el récord de vuelta la diferencia 174 milésimas son prácticamente 80 milésimas más rápidas Mariara que es Felipe Doviani prácticamente de tiempos similares tercer lugar para Reynieri ya un segundo punto 3 ahí está la lucha ahí está lo más entretenido de esta carrera de esta partura 2017 para este turismo libre la imagen de Andrés Mariara del que está la vida que también te viene comiendo ahí con un poquitito a la tierra Andrés Mariara en el ingreso a la gota de agua que según como tracen ahí es increíble la diferencia que podes hacer o como podes acortar con el auto que te precede ese turbón a la derecha tiene varias lecturas para los pilotos y ver como se transita como salir de esa zona venimos de la gota de agua vamos hacia el sector del parador curva Gonzalo Rodríguez vamos a ir estamos transitando el tiro número 3 13 de 12 para este inicio de la categoría que mantiene a su campeón a su número 1 Alexis Castro está con el proyecto Mazda de super turismo un auto realmente impecable y un gran compromiso de Cenex el abrazo también a Guillermo Arrieta a Marcelo Buri a todo el equipo de Mazda también ese compromiso para lo que es el super turismo ahí está saliendo ingresando al sector del cajón en la presencia de Felipe Doviani Mariara Reñer y los tres han sacado una diferencia significativa prácticamente 3.9 ahí desde el aire lo podemos ver Luis Alejandro Lucas se ha quedado ahí en el octavo lugar no ha podido avanzar más el récord de vuelta por ahora de Mariara con ese minuto 51 segundos 700 milésimas ahí en el 2 de la base luchando ¿no? sí, ahí otra linda pelea ¿no? por el cuarto y quinto lugar entre Jaimo Nadie y el otro Doviani Raúl Doviani el auto negro el auto negro con estética negra hacia atrás es de Federico Nosito dejó esa estética habitual naranja de él ese es Raúl Doviani el de autos puntas y ahí una imagen del sector ingresando toda la parte nueva remozado excedido autódromo del Pinar Felipe Doviani Mariara Reñeri y van a quedar en la historia recordamos que Sergio Magallanes ganó en el turismo histórico Facundo Luzardo debutante y ganador y el de la victoria dentro de la chera lección en el Racing Camp mientras que ahora la historia está diciendo la realidad en este título número 4 de 12 es Felipe Delviani y viene cantando victoria en este turismo libre de 2017 y queda la victoria también de Leonardo me da la imagen esa cierta perdóname la preciosa algo totalmente en realidad en toda la amplia yo quiero decir también queda para la victoria el triunfo de Leonardo Alonso en la GTA Turismo Leonardo Alonso la ex premio Reyes ahí está segundo fue Ignacio Aurelio y tercero Arribó Iván Frommel ese fue el podio que la tuvimos previo a la apertura ahí viene la imagen del auto número 81 con Raúl Dobliani la lucha está bastante entretenida entre estos dos que vienen peleando por el cuarto y quinto lugar sector del parador curva Gonzalo Rodríguez y atrás se viene el Galtometall de Fulper Federico Nosito también está Raúl Dobliani Mauricio Geymonat el de Ombú el de Lavallo Colonia un departamento muy pero muy fuerte Colonia absolutamente digamos tiene tarariras pero todo el departamento claro en muchos años en la historia de Colonia tenía la influencia de la televisión de la República Argentina y eso generó ni que hablar la República Argentina lo que genera automovilismo generó también que tengan claro mucha imagen y mucho conocimiento de lo que pasa en la historia claro hablando del turismo de carretera vamos a estar el 14 el mismo fin de semana va a estar la presencia de nuestro compatriota Mauricio Nambidis en el turismo de carretera arrancó de muy buena manera en Viedma la apertura con ese cuarto lugar con un rol protagónico a lo largo de todo el fin de semana y después tanto no solamente él sino todo el equipo que dirige técnicamente Omar Martínez y Manuel Moriati y él no han rendido de la mejor manera habían ido a Concepción con una expectativa diferente y bueno en el 14 de mayo va a estar el turismo de carretera pero aprentate Mario las 6 horas del turismo de carretera desde el Autódromo de Buenos Aires los 1000 kilómetros el año pasado fueron los 500 se tiene la barría una carrera de 3 horas de duración 6 horas en el Oscar y Juan Galo y el vecino país ahí va a estar el turismo de carretera con hasta 3 pilotos pueden ser es el máximo es el máximo de pilotos ahí está la imagen de Luis Alejandro de Luca y Pablo Camacho circulando juntos mientras que el próximo fin de semana porque no Mauricio solamente no está en el turismo de carretera próximo fin de semana van a estar con el turismo nacional que está en está en el próximo fin de semana el turismo ¿en dónde? Posadas ¿no? Posadas la provincia de la Tierra de Colorado bien estuvo el turismo de carretera no pasa nada allá adelante los 3 del podio consolidados porque tomó luz Felipe Doviani porque Mariara ya no tiene el mismo ritmo que tenía al comienzo para correrlo y con el mismo de la carrera ya se sentía en el comienzo de la carrera que no estaba en condiciones de poder seguir ni el ritmo de Felipe Doviani ni el ritmo de André Mariano entonces lo que vemos tres posiciones consolidadas en el podio atrás sí cuarto quinto y sexto está en Laza porque ahí se acercó también Federico conocido en este momento en este momento de la carrera cerramos un nuevo giro giro número 5 todavía ni llegamos a la mitad ya te digo vamos a hacer un compartido de tiempos minuto 51 9.81 en el tiro anterior para Felipe Doviani para Andrés Mariana minuto 52 al 70 minuto 55 5.96 para Jorge Reynier y lo único que baja la barrera del minuto 52 en estos momentos justamente es Felipe Doviani minuto 51 en 9.81 le hizo prácticamente seis décimas Andrés Mariana viene muy para emigirme ahí realmente ahí está el interés ahí está la carrera lo que viene generando Mauricio Raúl Doviani Federico Nocito Jaimonate el 81 Raúl Doviani el piloto de autofuntas el número 8 al igual que su hermano Felipe pilotos autofuntas en los dos y Federico Nocito con estética negra cambió su estética naranja un Federico Nocito que había tenido una muy buen final de temporada recordad la última carrera de la temporada de vier cuando venía liderando Simari mi inconveniente técnico los dos los dos se empezaron una muy linda y va Mariana afuera Mariana afuera ahora mucho más tranquilo Felipe Doviani que hizo el récord de hue y también estuvo el número 3 que no es sentido 151 segundos 183 autofuntas ingresa el auto de seguridad cuando estamos transitando el tiro número 6 claro a mi me parecía lo del turismo nacional es en términos de Río Hondo un escenario realmente espectacular y hace muy poquitito hace muy poquitito había estado el campeonato del mundo del motociclismo un lugar para correr y un lugar para descansar hablando del motociclismo a nivel mundial este fin de semana está en Austin en Texas ese sábado diferente de Marquez hizo el 1 la jornada de clasificatoria Mauro y Piñales compañero del equipo de Valentino que ganó las dos primeras carreras fue segundo en Austin en Texas ahí está el automovilismo a nivel nacional y quiero saber algo de nuestro compatriota Santiago Urruti a Mario Rosa que tuvo un sábado complicado al igual que la apertura de este campeonato de 2017 segundo año dentro de la India hoy la jornada de clasificación cancelada por intensas lluvias se va a alargar por ranking no en boca a una porque ahora va a alargar noveno esta competencia de acuerdo a los puntos que acumuló en la jornada de ayer con el último lugar en la competencia consecuencia de ese violento golpe que le dio Paco O'Ward el mexicano previo a la alargada no se había alargado la competencia ah perdió perdió la rueda perdió la rueda claro perdió la rueda ese es el motivo claro no fue un trombo de Mariana sino que fue un trombo técnico que pierde gracias señor director gracias a todo el equipo por eso somos el equipo y la pantalla del mejor automovilismo nacional no se pierde absolutamente nada que fue lo que pasó con Andrés Mariana y el abrazo en esta apertura absolutamente a todo este equipo de producción de TENFIC que hacemos fin de semana tras fin de semana automovil una pena porque no merecía este final Andrés pero bueno cosa de las cárteras y eso a partir de las 13.45 carrera 2 en Barber Motorsport Santiago Uruguay estará largando desde la novena posición y probablemente la carrera sea también bajo el culo Paso por Vox es Marco Silva seguimos con los reconocimientos la querida Asociación de Periodistas Uruguayos del Motor con su presidente Nelson Vicente bueno pelo no podíamos faltar a lo que es la historia del autónomo al final bueno tal cual desde 1975 la Asociación de Periodistas Uruguayos del Motor está difundiendo toda la actividad deportiva es un orgullo es una alegría un placer enorme para nosotros poder estar compartiendo esta jornada histórica en el año del sexagésimo aniversario del autónomo de la Asociación de Uruguayos volantes así que Julio Berges a vos a toda la directiva al eficaz equipo de anónimos colaboradores que ha permitido que esta obra sea realidad las felicitaciones y el eterno reconocimiento de los periodistas para las que tienen ustedes bueno muchas gracias pelo muchas gracias a toda la prensa en tu nombre que nosotros sin prensa no existiríamos así que nosotros le debemos pila a la prensa que es quien siempre nos está apoyando y que en definitiva es quien promulga la existencia del automovilismo así que muchas gracias de ustedes y muchas gracias también a toda la gente que hoy nos acompaña gracias a ustedes vamos a estar siempre apoyando y colaborando y difundiendo la actividad del automovilismo bueno muchas gracias entonces a todos los oyentes a todos los que están viendo no sé si están mirando por televisión y la próxima vez el 14 de mayo los quiero todos acá en situ esto recién arranca presidente estamos en vivo con producción de TENFIL atrás de la pantalla de BTV la situación de periodistas Uruguayos del Motor también se suma cuando se viene la garda perfecto va a ser la inicial turismo libre lo veíamos al señor Nelson Vicente presidente de nuestra querida asociación de periodistas Uruguayos del Motor a Patricio Fasana también a Robert Canola a sala de prensa disculpame a sala de prensa Alvino Olmos también el otro reconocimiento Alvino Olmos con la mano de Diego si está Diego Olmos con Mario Rosa integramos la directiva de nuestro asociación de periodistas Uruguayos del Motor y bueno aparece la verde nuevamente estamos en carrera Felipe Gorgiani tiene un auto bárbaro sin duda para el turismo libre para encarar las cuatro vueltas que quedan las cinco vueltas que quedan para concluir para concluir esta partida para la categoría Felipe Gorgiani Jorge Regnier Mauricio J. Monato Raúl Gorgiani Federico Nacito los cinco primeros Luis Alejandro Luca Gastón Laceró Daniel De Luca Pablo Camacho esos son los nueve que quedan en carrera el abandono de Andrés Mariara Ricardo Misaya Juan Pablo Galietti son los abandonos que tuvo el turismo libre mientras veíamos en la imagen de Daniel De Luca Felipe Gorgiani confirmando ratificando que tiene el auto y la referencia en esta partida 2017 para la categoría si y creo yo que dando una señal clara de que va por el campeonato buen ritmo buena contundencia buen manejo sobre todo para sobrellevar aquellas primeras vueltas en situación límite con la presión de Mariara y porque no también por momentos de Jorge Regnieri ahora creo yo que simplemente va a volver a poner la casa en orden con una vuelta rápida porque estaba en otro ritmo con respecto al resto antes de la neutralización yendo al sector del parador a la curva de nuestro querido y siempre han recordado Gonzalo Rodríguez veíamos en la curva también la imagen de nuestro querido y siempre recordado de Gonzalo Rodríguez que no podía saltar en esta curva la imagen ahora de Federico no cito no hay frenaje en realidad en el Rey Mier y Jay Morat también lo de Mauricio y Jay Morat grata revelación de la temporada anterior dentro de lo que es el turismo libre ingresando a la esa rápida saliendo a la esa rápida el piloto gustó juntas Felipe Doviani ahí liderando este turismo libre hay que ver cómo puede hacerle la diferencia una diferencia tranquilizadora con respecto a un Rey Giorgi que parece que en este relanzamiento Mario Giorgi con que ir a buscar a Felipe Doviani si yo creo que es el molde anterior se toma una vueltita Felipe para poner todo en orden y luego si acelerar y hacer una vuelta de esas que le sacan 3, 4 décimas y ya es imposible seguirlo pero me parece bueno lo de Rey Mier y mientras tenga la oportunidad lo va a intentar la Federico Donocito generando una maniobra de sobrepaso con respecto a Raúl De Viani y lo pudo concretar es el nuevo cuarto doble año Rey Mier Jay Morat sobre Conocito Raúl De Viani Luis Alejandro De Luca Gastón Laceró también De Luca la diferencia 375 milésimas en el giro anterior debido a un tiempo calcado se ve en la imagen de Felipe Doviani y de Jorge Rey Mieri han sacado ya prácticamente un segundo y medio al tercero Mauricio Jay Morat que viene conteniendo a un Federico Nocito a un Raúl Doviani pero un Federico Nocito que viene creciendo fundamentalmente después del relanzamiento le hace una diferencia ahora Doviani a Rey Mieri cuando va a quedar muy poquitito para el final de este turismo libre en esta apertura de carrera hasta el momento resultó interesante tuvo una calma chicha ahí antes de la neutralización con los tres primeros consolidando sus posiciones sin uno poder atacar ni tampoco ser atacado en definitiva el relanzamiento propició esto algo de incertidumbre pero en cierto creo que esta es la vuelta de Felipe Doviani donde va a poner nuevamente la casa norte llegando nuevamente al sector del parador a la curva Gonzalo Rodríguez la imagen de Jorge Reñeri el de las piedras también intercaló bueno arrancó su actividad en el karting intercala hoy siempre cuando no se va a hacer una carrera Luis Alejandro de Luka avanza ahí superando a Mauricio Jay Morat Luis Alejandro de Luka que se ve que quiere zonas de podio con la asistencia técnica de Ramiro Moreira ese es Reñeri bajando por la S más rápida ahora yendo al sector del cajón para encarar en segunda velocidad buscando un lugar en el podio Luis Alejandro de Luka Raúl Doviani es quien le queda ahí no Federico Nocito es quien le queda ahí para intentar esa maniobra de sobrepaso Federico Nocito tiene bárbaro en el tercer lugar Mauricio Jay Morat quizás viene con algún problemita creo que puede venir con algún problemita porque ha perdido lugares con Nocito con Luis Alejandro de Luka Raúl Doviani también viene un tanto complicado en este momento de la carrera ahí pasa Felipe el piloto autopunta segundo lugar para el de la federa Jorge Reñeri tercer lugar Federico Nocito cuarto Luis Alejandro de Luka Mauricio Jay Morat Gastón Lacerón en segundo lugar Daniel De Luka séptimo octavo Raúl Doviani Pablo Caballero de Luka que viene complicado se ve que es Mauricio que hay Morat la vuelta es lenta viene complicado y Raúl también viene complicadísimo a esta altura hablando de vueltas en el giro anterior prácticamente medio segundo más rápido Felipe Doviani Pablo Caballero de Luka quedó Camacho quedó Camacho ahí que pena que Camacho que linda estética tiene el auto de Pablo Camacho también linda presentación como el de Felipe Doviani el piloto auto que viene liderando esta final un turismo libre cuando pasen por la sentencia van a quedar tan solo dos giros para el final se cumple lo he dicho se tomó una vuelta después de la neutralización para poner el auto en temperatura óptima nuevamente que quizás cuando enfría el auto retiene todo el rendimiento que el piloto quiere no asume riesgos pero ahora se tomó una vuelta rápida ya tiene distancia con Ferreñeri puede haber puede haber sobre el final si Federico Nocito continúa con este ascenso una lucha allí por la segunda posición entre Raymeri y también hay que controlar ahora el vuelta tras vuelta y el tiempo cuando van a quedar dos giros para el final también lo que pueda venir haciendo Luis Alejandro Luca a ver si está en alguna condición en alguna condición de quizás llegar a la zona de podio con respecto a Federico Nocito pero viene muy firme Federico no creo que le va a dar quedan con solo en condiciones normales dos giros para estar terminando esta primera final del año del turismo libre que lo tiene como animador que lo tiene como referente en esta apertura dado lo realizado por la buena clasificación no tomamos la serie sabatina pero si le queda mostrado en carrera que la referencia era justamente de Felipe Dogiani saliendo de la curva de 12 ingresando al sector nuevo tiro número 10 quedan 12 para el final Felipe Dogiani Reigneri Federico Nocito Luis Alejandro Luca Mauricio Jey Monat el comparativo te digo no, no, no no está en tiempo Luis Alejandro Luca como para ir a una zona de podio estos tres son más rápidos el está ya instalado en el cuarto lugar un comparativo te digo en el último giro minuto 52.6 para Felipe Dogiani para Jorge Reigneri minuto 52.7 minuto 52.2 Federico Nocito en el giro anterior de estos tres viene siendo el más rápido mientras que el recorre de vuelta en el giro número 3 que en ese minuto 51 segundos 2.83 fue para Felipe Dogiani se nota en la pista que ha logrado recortar Federico Nocito la cuestión es si le queda alguna vuelta o por lo menos en una vuelta para poder intentar el sobrepaso sobre Jorge Reigneri que también viene con un buen ritmo tiene casi el ritmo similar es un poquitito más rápido que Federico Nocito pero no es suficiente como para recortar esos metros que todavía le lleva Jorge Reigneri en el segundo lugar la imagen estética totalmente negra que rápido que viene bloqueando se le termina la carrera absolutamente todo con su Volkswagen ahí está Federico Nocito también ese es Jorge Reigneri estética roja para el de las piedras allá adelante estética verde para Felipe Dogiani esta linda imagen tenemos a los tres Felipe Dogiani Jorge Reigneri Federico Nocito que es el podio sería el podio parcial ya una diferencia prácticamente a tres segundos de Federico ahí aparece Luis Alejandro y nunca aparece Mauricio en quien moral va a quedar un giro para que caiga la fue titulada nuestra primera carrera del turismo libre usted la ve usted la sigue a lo largo de todo el año vamos a tener muchos fines de semana de automovilismo prácticamente 15 fines de semana de automovilismo con todo este equipo de producción de Tenfield en esta pantalla para estar viviendo este 2017 intenso con muchas carreras con nuevas categorías y con esta linda apuesta de esta temporada para todo el automovilismo que busca Felipe Dogiani últimos 3.496 metros van a estar intentando entrar en la historia de los primeros ganadores en este fin de semana histórico del automovilismo de Tito Mejero carrera controlada para Felipe solamente estar concentrado lo mismo repitiendo lo que viene repitiendo vuelta a vuelta trazar por los mismos lugares con las mismas referencias que tiene hasta el momento con eso es suficiente para mantener el ritmo y con eso la diferencia respecto a Jorge Reigneri que también con su ritmo un buen ritmo de carrera también ha neutralizado ese intento que por algún momento generó Federico Nocito las distancias creo que están ya definitivamente consolidadas para el podio y para ese cuarto grande linda remontada para Luis de Luz metros finales último pasaje por el sector de la gota de agua histórico metros finales para el último pasaje por el sector del parador de la curva Gonzalo Rodríguez ahí está Felipe Dogiani en busca la historia en busca su primer éxito y también como decía Mario con parte para intentar pelear un campeonato del turismo libre que el año pasado lo tuvo como animador en algunas carreras que lo pudo plasmar que lo pudo concretar generando una buena plataforma para esto para intentar pelear el campeonato ya desde la apertura y con victoria en un trabajo muy pero muy familiar ahí está Felipe Dogiani saliendo del sector del cajón último pasaje por el sector del cajón la cuadriculada que se prepara va a cantar victoria esa es la imagen de Fabricio Nocito ahora volvemos a Felipe Dogiani la cuadriculada que se va a preparar y Felipe canta victoria se suma a la historia de Leonardo Alonso en el gran turismo de Celia Magallanes en el turismo histórico de Facundo Luzardo en la Sónica ahora escribe victoria Felipe Dogiani la cuadriculada que va a caer es victoria para Felipe Dogiani ganó segundo lugar para Jorge Reñer en tercer lugar para Federico Nocita y podio cuarto ahí aparece Luis Alejandro Luca quinto Mauricio que hay monar vuelta de cortesía es victoria para este hombre para Felipe Dogiani si victoria y ratifico lo dicho lanza la candidatura al título ha demostrado una consistencia fantástica en carrera buen dominio conductivo para la zona nueva de la pista sigue contando obviamente porque los pilotos se están aclimatando a ella pero bajo presión lo sobrellevó muy bien Felipe Dogiani eso demuestra que está muy claro conductivamente en este 2017 a todo eso suma un auto consolidado rápido para clasificar pero contundente para la carrera lo demostró en el momento de mayor apremio cuando Andrés Mariara fue su principal enemigo en los primeros compases de la carrera y a propósito de Andrés Mariara una lástima que no esté en el final de la carrera independientemente de la posición se merecía llegar al final un piloto para tenerlo en cuenta no está recién en su segunda carrera se estrenó en el cierre del 2016 arranca este campeonato a temporada completa seguramente lo de Andrés Mariara será muy importante en el año y una seria amenaza para esta candidatura que lanza hoy Felipe Dogiani no sorprende lo de Jorge Rayneri un piloto al que lo tenemos también para eso para el Osito cuando se vio para afuera avanzó a largo sexto llegó sin conveniente llegó en zona de podio se recuperó también lo que mostró en la última de la temporada anterior lo está ratificando en esta decía lo de Jorge Rayneri es otro piloto también que volviendo a la categoría está para pelear obviamente tiene antecedentes credenciales para ir a pelear por la carrera y obviamente por el podio y naturalmente pasó por el superturismo también en el equipo Citroën y después la remontada de Federico Nocito con ese mal comienzo y la de Luis De Luca allí aparece con el FUCA desde el último lugar Jay Monati estaba para más también pero lamentablemente algo pasó en el auto y fue perdiendo ritmo resultados Felipe Dogiani Jorge Rayneri Federico Nocito Dogiani la victoria Rayneri y Nocito lo acompañan en el podio Luis Alejandro De Luca Mauricio Jay Monati Gastón el acero Raúl Dogiani y Daniel De Luca los 8 que en definitiva cumplieron las 12 vueltas de esta apertura para el turismo alivio